Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon Feeting. Pues estoy a punto de completar la colección Descubridor, 19 de 20 dragones. En curso, vamos a ver cuál es la que me falta, el dragón terremoto y le tengo en el almacén. ¡Magnífico! Para completar esta colección y recibir de premio un dragón de rareza muy rara, es el dragón mascota alienígena. Además, también me llevaré de premio 13 gemas, 25.000 monedas de oro, 35.000 comida y 5 millones de experiencia. Por lo tanto, me marcho al almacén. Vamos a sacar de ahí al dragón terremoto, para incubarlo en la Torre Nidal durante las próximas 47 horas. Pues se terminó la carrera heroica y he conseguido el primer lugar. Por lo tanto, voy a recibir al noble dragón Reina Blanca. Objetivo cumplido. En el pack, viene también la temporada finalizada de las arenas de Maestro Eléctrico. He recibido, al quedar en el puesto 32.000, la verdad que no me he esforzado mucho, 250.000 de comida. También recibo, por la carrera heroica, al dragón Guardián Ártico. Que tiene una bonita animación. Ahí viene el dragón Zodiaco Acuario, también, gracias a la carrera heroica. Y al dragón Hambruna, todos de la carrera heroica. Bueno, pues he completado esta carrera, está todo en el almacén. Y tendré que incubarlos en la Torre Nidal. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo, a ver si hay por aquí, el resumen de la carrera heroica. Y como vemos, hay un montón de cosas también, por completar. Pues sí, aquí tenemos los resultados finales de la carrera heroica. La victoria en la vuelta 12. Ana se quedó en el 11, Smile en el 10, Fabiana en el 10, Mario en el 8 y Asus 100 en el 8. Fuera de la clasificación, Jordi y Fátima. Estupendo, porque también me he llevado varios huevos de dragón a la saca. Y comienzan... Por lo tanto, la carrera ha finalizado y habrá que mantenerse alerta para la próxima, claro que sí. Y atención, porque comienzan nuevos eventos. Las felices fiestas. Del 21 de diciembre al 4 de enero, cerebro a las fiestas con nuevos dragones festivos, incluido el dragón Dama Navideña, y ayudan a luchar contra las fuerzas oscuras en la nueva prueba Krampus para conseguir recompensas exclusivas. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cuatro islas! ¡Cómo no lo vamos a pasar! ¡Comienza todo el 21 de diciembre! Del 21 al 24 tendremos una isla Torre. Del 24 de diciembre al 4 de junio tendremos una isla Laberinto. Del 25 de diciembre al 30 tendremos una isla Pudle. Y del 30 de diciembre al 3 de enero tendremos una isla de vuelo. ¡Esas felices fiestas! Que además vienen con nuevas colecciones. ¿Cómo son las colecciones navideñas? Consigue al dragón Villancico, se encuentra sus partituras pérdidas y únete a ella cantando en tus islas. Colecciones suficientes para obtener orbes del dragón Dama Navideña o de un dragón Titán. Habrá que intentarlo. El progreso ya sabes que lo puedes seguir aquí en este botón de eventos. Tenemos tres en juego. El colección dragones de chocolate. Faltan cuatro días, siete horas para que se acabe y con un dragóncito más de chocolate tendré ese premio. Después en juego esas colecciones navideñas. Ahí tienen los premios. Hay que coleccionar 40 hojas de Villancico y un de estos dragón Villancicos. Bueno, a ver si es verdad. Que se consigue fácil. Y después tenemos el evento de fraternidad. Intercambia tarjetas festivas con miembros de tu alianza y colecciones suficientes para obtener recompensas festivas. Compra paquetes de gemas y cada miembro recibirá una tarjeta. Bueno, pues con una tarjeta ya tendríamos aquí un premio. Tres premios de los que hay abajo. Interesante, pero no veo muy importante participar en esto. No te creas que soy de los que se emocionan con esto fácilmente. Tenemos aquí la primera de las islas de este evento de felices fiestas. ¡Hola! En esta torre de comida festiva, ya sabes que tenemos que utilizar ese potenciador para gastar monedas torre e ir avanzando. En este caso, el dragón elfo de Navidad sería el primero en conseguirse. Tengo que echar un vistazo a ver si le tengo. Ya sabes las formas de conseguir 600 monedas torre cada 8 horas, haciendo acciones en el juego. Bueno, pues los dragones que se pueden conseguir es el dragón elfo Navidad, el dragón viento Ártico, el dragón escamas heladas, el dragón Ártico. Y arriba del todo de esta isla de la torre de la comida festiva, tres días para intentar conseguir al dragón cena navideña. No está mal, pues esto ya sabes, aquí, utilizando monedas torre en el potenciador e ir consiguiendo pasitos a pasitos hasta conseguir los premios. Pues hay unas cestas ahí interesantes, de momento me voy a marchar hacia esa catapulta que tiene 8 pasitos hacia arriba. Bueno, pues en el siguiente pasito tendremos que gastar 50, 75, etcétera, etcétera. Cuando llegues arriba de la torre te aparecerá una estrella y cada movimiento, cada potenciador costará 200 monedas torre. Pues si llegas a la estrella te llevarás a este dragón cena navideña. Espero que se te dé bien, no te olvides de entrar a este teledragón, porque visualizando vídeos puedes conseguir comidas y premios interesantes, incluso gemas. Y por supuesto, no te olvides de participar en las pruebas temporales. Porque ahí está, combate heroico 1, para potenciar a estos dragones heroicos, combate heroico 2. Tenemos la prueba Krampus, se necesita este dragón de nivel 30. Y bueno, para ganar bastantes premios también muy muy interesantes. Y ojo también a las arenas de Maestro de Luz que se acaban de lanzar. Prepara tus mejores dragones con luz para luchar contra todos estos grandes enemigos. Así que va a ser difícil, porque la gente ya tiene los dragones muy muy bien subidos. Bueno, vamos a utilizar a ese dragón peñasco como raptor y ser del espacio. Y aquí irás ganando premios hasta conseguir ese cofre espectacular. Pues yo me quedo por aquí recogiendo todo este dinero y comida, porque todavía quedan 23 horas para que eclosione el huevo del dragón terremoto. Por aquí llega la eclosión del huevo del dragón terremoto. A ver, a ver, ¡qué cabezón! No me extraña que tenga ese poderío. Voy a colocarle en este hábitat para ver que en el libro de dragones es el número 104, 701 de mi colección. Con atención a esta animación, que está bastante bien. ¡Hala! Y eso que solo la ha tocado. La ha destrozado la tierra con un terremoto. Así se ha cumplido la colección descubridor, que contiene al dragón vikingo, al dragón hidra, al majestuoso dragón esmeralda, y al no menos majestuoso dragón rubí, al simpático dragón carnaval, al maravilloso dragón bosque frondoso, al dragón bloque, al dragón murciélago, no me gusta, el dragón prisma, también está en esta colección, el dragón aguamarina, el dragón gárgola, el dragón dujur, por supuesto, el dragón terremoto, el dragón vapor, el dragón guiberno, también está aquí el dragón Loki, el malvado, también está el dragón genio, el dragón saturno, el cachondo dragón bromista, el dragón martillo, y así hasta el dragón vikingo, pues ya tengo esta nueva colección, para recibir al dragón mascota alienígena, que estará en el almacén, y que más adelante, llevaré a incubar a la torre Nidal. Vamos a conocer más de este dragón terremoto. Por ejemplo, sus tres elementos, tierra, agua y guerrero, la fuente, los ingresos, los puntos de maestro, la descripción, algunos terremotes están causados por placas textóricas, otros ocurren cuando aterriza un dragón terremoto. Conocemos su vida, el daño, la potenciación y el rango, sus cuatro ataques, golpe decisivo, terremoto, maremoto, grieta gigante. Es peligroso, vemos sus tres aspectos. Estamos ahora con el aspecto de cría, recién nacido, dándole de comer, para que vaya avanzando en los niveles, y esperando a que el nivel cuatro sea para evolucionar. Ahí le tenemos ya evolucionado a su edad juvenil. Ya el cuerpo se le ha puesto un poquito más acorde al pedazo de cabezón. Vamos al nivel siete para que pase a adulto. Fenomenal, pedazo de cuerpo. Y además, mira cómo me gustan esas líneas azules en el cuello. Le alimento hasta nivel diez, me da sesenta y cinco puntos de maestro, y como te he dicho, setecientos un dragones ya en mi colección. Lejos todavía de los ochocientos, pero a por ellos voy. Pues quedan muchas cosas por hacer que no te puedes perder, y las irás viendo en este canal en próximos capítulos. ¡Ánimo! Aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque sigo jugando e investigando Dragon City. ¡Hasta luego! Hasta luego.